Pues hoy con alegría vemos todos los campesinos agradeciendo al señor alcalde de este gobierno de la gente para la gente que hoy comenzó el transporte escolar. La verdad estamos muy contentos porque nuestros niños pues ya no tienen la excusa para no ir a clase. Bueno, en este caso, ¿qué fue lo que tuvieron que cumplir esas personas que ingresaron con la licitación? ¿Qué requisitos tenían que cumplir? Pues cumplieron todos los requisitos de ley. Es que ustedes saben que eso se rija a través de la ley 80, donde se cumplen todas las condiciones del pliego, pues cumplieron y por eso hoy tenemos el servicio a beneficio de las comunidades educativas. ¿En este caso, qué niños o qué sectores se benefician del transporte escolar? El transporte escolar en estos momentos es para la zona rural, media y alta del municipio de Tuluá. Ahí podemos ver, son 67 rutas donde los niños pueden libremente, después que estén en las instituciones educativas, pueden acceder a este transporte. Y queremos decir, el alcalde, hay sobre un dinero del primer mes, ese dinero va para educación y va para transporte. Estamos montando una estrategia de hacer unas rutas para que los muchachos de 10 y 11 de las instituciones educativas rurales vengan a hacer laboratorios aquí en el municipio de Tuluá. ¿Cómo hacen los niños para saber cuáles son las rutas? ¿En la misma institución educativa? En la misma institución educativa están establecidas estas rutas, con la rectora o los rectores pueden comunicarse para saber cuáles son las rutas que van a prestar el servicio.